Muy bien, excelente chicos. Buenos días queridos niños y niñas del quinto de básica. El día de hoy vamos a realizar una actividad en la materia de estudios sociales, para lo cual vamos a recordar acerca de lo que vimos el día de ayer. Levante la manito por favor, ¿quién me quiere ayudar? A ver, Melania Costa, siga. Ya, los primeros grupos humanos que poblaron el Ecuador llegaron desde Asia, cruzando el estrecho de Berín, desplazándose hacia el sur. Ya, Melania, gracias. Pero a ver, vamos a hablar un poquito acerca de los primeros pobladores del Ecuador, pero ¿qué es lo que usted recuerda? No lea más que nada, cuénteme, ¿qué es lo que usted recuerda? ¿Qué vimos ayer? Levante la manito, a ver, le veo. Le voy a ir nombrando mejor porque están tímidos todavía para hablar. Tiene que soltarse, chicos, vamos. El origen del programamiento actual del Ecuador ya nos lo dijo Melania, ¿verdad? A ver, Michelle, ¿qué nos comentas? Michelle. ¿Qué nos comentas de lo que leíste? Que los primeros grupos humanos llegaron hace aproximadamente 11.000 años antes que Cristo. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, ¿quién más nos quiere comentar algo? A ver, levante la manito. Angie, coménteme. Que el primer grupo humano pasaron por el Estrecho de Averio y que se crearon puentes naturales. Ya, excelente. ¿Y de qué se cubrieron estos puentes naturales, se acuerda? ¿De qué estaban cubiertos? Levante la manito, por favor. De hielo. Estaba cubierto de nieve. Estaba cubierto de nieve. Muy bien, de hielo. Excelente, muy bien. Excelente, chicos. Bien, vamos a continuar. El día de ayer usted tenía que realizar la lectura comprensiva sobre los primeros cazadores, recolectores de América. ¿Qué me comenta al respecto? Levanta la manito, por favor, para que pueda participar, ¿ya? A ver, Matías. Bueno, a ver. Hola, Giancarlos, bienvenido. Estamos trabajando en el texto. Matías Yumbla, coménteme. Ya, de los primeros pobladores de Ecuador. De los primeros cazadores, recolectores de América. ¡Profe! Es que aquí estoy con un poquito en mi casa, un poquito de ruido. No le alcanzo a escuchar. Ya, de los primeros recolectores de América. Y es para belleza con mi libro. Oh, Matías, ya le había pedido que saque desde el inicio de clase. Vamos. ¿Quién más me quiere recordar? Kerly Castillo, cuéntame. Estos grupos humanos eran nomadas, recolecciones de plantas silvestres y la casa. Excelente, excelente, mi vida. Buen trabajo. Muy bien. Bien. Justo lo voy a hacer. Les veo un poquito tímidos para soltarse, chicos. A ver, vamos, sin miedo, no pasa nada. Vamos. Usted ya realizó la lectura. Estamos en la página 48-49. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ustedes lo leyó ayer. Vamos a ver qué más ha leído el día de ayer. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Coménteme. Sí, profe Ema Moral. Ema, siga. Ya. Su vida era difícil, eran nomadas, porque cazaban y recolectaban frutas con sus propias armas caseras de piedra. Y comían venados, tapir, osos de anteojos y otros animales. También recolectaban sus propios frutos. Excelente, muy bien. Bien. ¿Qué nos dice Randy Galarza? Se dedicaban a la cacería, a pesca y comían frutos y animales que ellos mismos cazaban y su vida era difícil. Ya, ¿por qué crees tú que era difícil, Randy? Ya que tenían herramientas muy rústicas. Ya, bueno. A ver, Melanie Acosta. Cazaban animales para poder abrigarse. Ya, excelente. Con su piel, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Yo, profe, ¿dónde está? Me perdí. En la página 49, mi vida. A ver, chicos, ¿quién me quiere comentar algo? Le voy a ver quién está a pilas. De hombres y mujeres que existían, ¿no es cierto? Como cazadores y recolectores. ¿Quién cazaba? ¿Y quién recolectaba los frutos? A ver, Agustín Piedra. Los que cazaban eran hombres, los que recolectaban eran las mujeres. Ya, ¿y por qué crees tú eso, que las mujeres recolectaban frutos? Porque para cazar, cazar es mucho más difícil. Ah, ¿tú crees que cazar es mucho más difícil? Bueno, muy bien. Les comento que las mujeres sí se encargaban de la recolección de frutos, ¿sí? Pero no porque fuera más difícil y las mujeres no lo puedan hacer. No, no, no. En ese tiempo ya se habían dado cuenta que gracias a las mujeres, ¿sí? Se preserva la especie. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres dan vida, ¿verdad? Y los hombres obviamente no pueden dar vida. O sea, por tal motivo, se valora a la mujer y se la cuida, ¿ya? En esa época los hombres no vivían mucho, vivían de pronto hasta los 25 años, hasta una edad incluso más joven, por los riesgos que corrían. No solamente a ser cazados, ¿sí? Sino también por el riesgo de alguna herida. Y en ese tiempo, imagínense hace tantos miles de años, en ese tiempo no existían medicinas, ni doctores, ni hospitales. Entonces sufrían heridas que se infectaban y morían. Y bueno, un sinfín de causas también, ¿no? Entonces la edad de mortandad que tenían era muy baja. Y por esa razón se valoraba mucho la vida de las mujeres. Entonces ellas se encargaban de la recolección de frutos. Bien, mis queridos niños y niñas, vamos a realizar la actividad que teníamos prevista para el texto el día de hoy, porque no vamos a tener hora de texto. Bien, vamos a realizar una actividad diferente acerca del debate de las listas. Entonces en este momento nosotros vamos a realizar, por favor, el taller de la página 51. Yo también les voy a compartir mi libro, ¿ya? Por favor, me ayuda a leer la actividad 1 que nos dice Nina Flores. Ayúdeme, por favor, a leer la actividad 1. Profesor, se me fue el internet por repetir de nuevo. Ya, está bien, no se preocupe. Vamos, Carly Molina, ayúdeme a leer la actividad 1, por favor. Piensa en los primeros grupos humanos que poblaron el Ecuador. Responde, ¿cómo crees que era su vida, qué comían y qué actividades realizaban? Bueno, excelente, vamos chicos, vamos a utilizar el chat. Usted va a escribir, por favor, la respuesta de esta pregunta en el chat y yo les voy a ir leyendo. Bien, vamos, escriba, por favor, en el chat. ¿Quién me quiere ayudar de los estudiantes que ya realizaron esta actividad? Isaac Apolo, me ayuda, por favor. ¿Qué piensas de los primeros grupos humanos, Isaac? ¿Y qué pasó con mi amigo Isaac? Isaac, parece que ya se nos fue Isaac. Bien, ¿qué más realizó esta actividad para que me ayude? A ver, Melanie, ¿qué es lo que pasó? Los primeros grupos humanos que poblaron el Ecuador llegaron desde Asia, cruzando el Estrecho de Berín, desplazándose hacia el sur por toda América. Ellos se alimentaban de frutas, raíces de las plantas y cazaban animales para abrigarse de la piel de los animales. Las actividades que realizaban fue la caza y la pesca y la recolección de los frutos. Muy bien, excelente, gracias. ¿Quién me quiere ayudar? Isaac Apolo, ¿cómo crees que era su vida? ¿Cómo crees que era la vida de los cazadores? Que su vida era feliz y muy buena. Que su vida era buena, porque ellos cazaban las cosas para que las mujeres pudieran comer y ellos también y hacer mantas con la piel. Bueno, Isaac piensa que eran felices. Vamos a ver, muchas gracias, Isaac. ¿Qué más? A ver, voy a leer, por favor, lo que ustedes han escrito, ¿sí? Pero no me, no me, por favor, escriben en el chat, por favor. ¿Cómo piensan que era la vida de los primeros cazadores y recolectores? Cuénteme, le voy a dar unos minutitos. Muy bien, aquí me comenta Emma Morales, su vida era difícil, eran nómadas, porque cazaban y recolectaban frutas con sus propias armas. ¿Quién me quiere comentar qué es nómada? ¿Qué es nómada? Levante la manito, por favor. ¿Quién me quiere comentar qué es nómada? Braulio Laguate, te veo muy concentradito, coméntame, ¿qué es nómada? Activa tu micrófono, Braulio. Braulio, activa tu micrófono. Ya andan de lugar en lugar. Así es, que se desplazaban constantemente, ¿no es cierto? Excelente, Braulio. Espero que ya lo estén escribiendo en su texto también. Sí, mire aquí, ¿qué nos dice? Ya está de Emma, ¿no es cierto? Kerli Molina. Ellos vivían en cuevas o cavernas y vestían con pieles. Comen verduras y carnes, dice. Cazan lobos, osos, etcétera. Se dedicaban a la pesca y a la agricultura, ¿no es cierto? Muy bien, Kerli, excelente. Dice, les gustaba su vida, dice Izaga Polo. Corella Taimi. Ellos vivían en la naturaleza y dependían de ella, muy bien. Agustín. Dice, perdón, Justin Hidalgo, dice. Su vida era normal, ya que en esos tiempos era una costumbre salir a cazar para alimentarse y abrigarse y sobrevivir al día a día. Muy bien. Excelente, muy bien, chicos. Excelente. Aquí dice Jonathan, en primer lugar fueron nómadas ellos sobrevivían comiendo plantas silvestres. Natasha piensa que era muy difícil vivir en esa época porque si sufrían algún corte o se rompían los huesos no había quien los curara, ¿verdad? Muy bien, excelente. Excelente. Perfecto, chicos, vamos a realizar la actividad uno del texto, por favor. Realizamos la actividad uno y me ayuda, por favor. ¿Qué vamos a escribir en la actividad uno, Natasha? Natasha, coméntame. ¿Qué era difícil? Ya, su vida era difícil. ¿Por qué? Porque tenían que comer de plantas silvestres, tenían que cazar animales grandes y salvajes. ¿Listo? Gracias, Natasha. Excelente. Usted va a seguir escribiendo, por favor, en su librito. Sigue escribiendo, por favor. Me ayuda. ¿Qué es? ¿Qué es? Tisa, toma la que comía. Sí, se encienda su micrófono. Ya, tenían que comer frutas y tenían que comer... A ver, a ver, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Ustedes también están escribiendo en el chat. Jean Carlos, sí puede utilizar el chat, Jean Carlos. Tu micrófono no valía el día de ayer, ¿verdad? Pero puedes utilizar el chat. Bien. ¿Qué comían, Dálida? No te escuchó con claridad, Dálida, por favor. ¿Qué comían, Dálida, no te escuchó muy bien, mi vida? Escríbeme en el chat, por favor, ¿ya? Camila Díaz, ¿qué comían? ¿Qué comían? Ruta silvestre y lo que casaban. Bueno, ya, excelente. Ustedes van a ir escribiendo en el texto. Yo les voy a revisar el texto también, por favor. Y vamos a continuar. Mire, por favor, traza el siguiente mapa de la ruta de los primeros grupos humanos que llegaron al continente americano y luego al actual Ecuador. Para eso vamos a realizar un pequeño jueguito. ¿Listo? Vamos a ver. Le voy a pedir que estén súper atentos. ¿Ya? Voy a observar qué más tenemos de comentarios en el chat. Por favor, le ruego que sea muy, muy correcto en usar el chat. Era muy difícil porque ellos presenciaban su muerte y lo de sus amigos, Esteban Ema. Así es, muy bien, excelente. Gerli Castillo dice, su vida era dura porque les tocaba cazar sus propios alimentos. Muy bien. Andy Baez nos dice, era complicada, pero también felices porque vivían en la naturaleza. Así es, muy bien. Por acá me dice, Victoria Melena. Feliz y triste dice, feliz porque están con su familia y triste porque era difícil cazar, etc. Muy bien. Randy Galarza, era difícil porque mataba animales, se dedicaban a trabajar para su familia y sufrían mucho. Muy bien. Melania Costa, eran nómadas, que son personas que no están en un solo lugar. Así es, muy bien. Vivían en cuevas, recogen plantas silvestres. Excelente. En esos tiempos no había teléfono, no había aviones, no había nada de electricidad. Excelente, Anaí Guerra, muy bien. Excelente, muy bien. Corella Taimiri dice, lograron sobrevivir gracias a la recolección de plantas silvestres como frutos y raíces. Excelente participación, chicos. En este momento les voy a compartir una actividad. Bien. Ahora le voy a pedir que usted realice lo que nos solicita en la actividad dos. ¿Qué es lo que nos solicita? Por favor. Traza en el siguiente mapa la ruta de los primeros grupos humanos que llegaron al actual continente americano y luego al actual Ecuador. me ayuda, por favor. Si usted tiene la amabilidad de hacer muy bien esta actividad, puede rayar la pizarra, puede rayar la pizarra y mostrarme cuál fue el camino que tomaron para llegar a América. Vamos, chicos, ¿por dónde llegaron? ¿Profe, en qué página está? No, chicos, esta es una actividad que usted me va a realizar. Angie Baez, muy bien. Por favor, realice bien, bien cortos los rasgos. Eso es, muy bien. Asia nos escribe. Qué bueno, miren, muy bien, excelente. Vemos que se trasladan por la parte norte, por el estrecho de Berig. Berig, muy bien, excelente, chicos. Muy buena participación, chicos. Yo voy a solicitar su colaboración en todas las actividades. ¿Listo? Y me gusta ver que manejen las herramientas tecnológicas. Vamos a ir manejando varias herramientas tecnológicas. Bien, volvemos, por favor. Lo mismo va a realizar usted en su cuadernito. Exactamente lo mismo, por favor. ¿Listo? Y usted habrá revisado la actividad tres. ¿Qué es lo que nos pide la actividad tres? ¿Qué me ayuda, por favor? A leer la actividad tres. Yo, profe. Yo, profe, Amelia. A ver, me ayuda, por favor. Amelia, dígame. ¿Puede leer, profe? Sí. Emily, siga. Divídanse en grupos. Investigan sobre los artefactos de piedra utilizados por los primeros habitantes del Ecuador. Elaboren pequeñas réplicas con materiales reciclados. Bien, en esta actividad nosotros no vamos a elaborar las réplicas, pero sí las vamos a graficar. Nos vamos a dirigir al cuaderno, por favor, y vamos a escribir la fecha de hoy. Quito, 24 de noviembre del 2020. ¿Listo? Bien, y vamos a escribir, ¿qué es lo que nos pide la actividad? Por favor, nos pide investigar, investigar usted con su esferito rojo, investigar sobre los artefactos de piedra. ¿Utilizados por los primeros habitantes del Ecuador? Utilizados por los primeros habitantes del Ecuador. Bien, Ecuador. Excelente, bien. Eso copiamos en el cuaderno, ¿verdad? Así es, en su cuadernito vamos a realizar la investigación. Me decía que ya lo había hecho Isaac, ¿verdad? Yo, profe. Yo, profe, Jonathan. A ver, Jonathan, coméntenos. Las lanzas, los cuchillos, las puntas de flechas, las hachas, las espátulas y las puntas de atlat. Ya, pero coméntenme un poquito más acerca de las herramientas, pues. Las lanzas son utilizadas para cazar a los animales y matarlos más fácilmente. Los cuchillos para quitarles sus pies. Las puntas de flecha son para los arcos. Las hachas son para cortar leña. Y son hechas de piedra negra. Las espátulas son para construir sus casas. La punta de atlat son flechas venenosas. Ya, excelente, muy bien, excelente, Jonathan, muchas gracias. A ver. ¿Qué puso lecha, no flecha? Profe, una pregunta. Las puntas de flecha. Profe. Dígame. Ya. Profe, yo puse todo eso, pero no puse lo que hice a investigar sobre los... No puse el saltito. Ya, recuerda que usted siempre debe poner una descripción. En caso contrario, cuando ya presente la tarea, yo no voy a saber qué es lo que pasó. Sin embargo, lo puede poner a final, por favor, para revisarle. ¿Listo? Bueno, ¿y quién más realizó una actividad que me pueda compartir el día de hoy? Yo, profe. Dígame el nombre, chicos, porque puedo ver cuando comparto la pantalla, ¿ya? A ver, ¿quién más realizó la actividad? Profe, Ema Morales. Ema Morales, coméntenme, por favor. Ya, el martillo de piedra que se utilizaba para construir las casas y también para... Profe, ¿y en la otra hora? Ya, cosas. Y tenía un palo y se lo amarraba con una piedra. Excelente, muy bien. El martillo de piedra, excelente, muy bien. Se ha amarrado con cuerdas. Bien. A ver, chicos, usted va a realizar los dibujos en este momento. Súper respetuoso, porque yo todo lo veo aquí en la cámara. Súper respetuoso. Los chicos que manejan súper bien la tecnología me van a ayudar a dibujar las lanzas. No sobre el texto, a un ladito. Las lanzas, las puntas de flecha, los arcos, las hachas, el martillo de piedra. ¿Listo? Todo eso vamos a dibujar. Apolo Isaac, muy bien. Ese dibujo de Isaac está, ¿vea? Muy bien. Parece un jeroglífico. O pinturas en piedra, es arte rústico. Muy bien, excelente, Randy. Ah, dibujamos ahí, ahí en la pantalla. Sí, pero usted en su cuadernito también, por favor. No me raye el texto, le pedí, por favor. El texto no me vaya rayando, chicos. Ok, 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 profe. Ah, 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 el texto no me raye. Ya estoy rayando, profe, ya estoy mejor borrando. Así es. Bien, chicos. Usted va a dibujar en su cuadernito también, por favor. Y aquí salen sus nombres. ¿Sí sabía usted que salen sus nombres? Parece que no ha sabido. Ajá, profe, porque mire, mire ejemplo, yo dibujo ahí un punto y dice Jumbla Matías. Así es. Agustín Piedra, ahí dice. Ya, excelente, muy bien. Gracias, excelente. Ahora, vamos a ir manejando. Ya, vamos a ir dibujando, por favor, en el cuadernito, pero de manera respetuosa, porque aquí ya me estaban rayando el texto. Sí, sí. Y usted lo va a realizar en su cuaderno, pero utilice reglas, utilice los colores adecuados. ¿Listo? Y no va a dibujar encima del texto, ¿no, chicos? Vamos a ir utilizando, ya no raye más, por favor, vamos a ir utilizando. Eso es. Vamos a ir utilizando lo que es herramientas digitales. Entonces, estos días hemos utilizado el chat, la compartición de pantallas, ¿no es cierto? Se ha realizado también de pronto algún ejercicio así similar, pero en lo posterior nosotros vamos a utilizar mucho más las herramientas digitales, porque ustedes ya están grandes y ya saben manejar muy bien. Y yo les voy a enseñar lo que le haga falta. Agustín Piedra, no tome fotos, sigue escribiendo. Bien, eso ha sido todo por hoy. La siguiente hora, usted no va a tener hora de texto, pero no se puede desconectar. En este momento tenemos la presentación de las listas, del debate, ¿no? De las listas para el consejo estudiantil. No se vayan. Bien, le voy a dar un minutito para que termine. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos niños y niñas.